Muy buenas tardes, aquí estoy viendo máscaras tradicionales costarricenses, máscaras tradicionales escasuceñas en el marco de una celebración muy importante como es la celebración del Día Nacional de la Máscarada. Recordemos que la mascarada es símbolo nacional desde el año 2022 y que desde 1996, el 31 de octubre, se celebra la mascarada como un Día Nacional. Aquí podemos observar algunas de las creaciones de nuestros mascareros escasuceños, las tradicionales, las típicas, la giganta, por ejemplo. Ahí vemos la cegua, uy, la cegua, qué miedo, que es leyenda también, por supuesto, ahí la vemos en cámara, hacia abajo también otros personajes, muchos de ellos creados, inspirados en personajes reales de la vida escasuceña. Aquí vemos el típico diablillo, bueno, en realidad hay dos, dos diablillos que es de los que más atemorizaban a los escasuceños en aquellas carreras cuando en los años 70, 80 conocíamos esto como los payasos y que perseguían a la gente, incluso algunas veces hasta les daban cabezazos, ¿verdad? La gente le oía eso, pero le gustaba molestar a quien le daba vida a la máscara para que los persiguieran. Esto es parte también de la celebración y de las tradiciones. Ahí vemos la típica calavera y algunos otros personajes también que han representado a la mascarada tradicional escasuceña. Y gracias por venir a disfrutar en una actividad más que ha abierto para todo el público la municipalidad de Escazú.